¡Suscríbete al canal! A un hombre que va 20 veces al baño antes del partido. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Pero eso es de cajón. ¿Y entonces lo ponemos y lo endiozamos, Diego? No, no, pero... Pero lo pusieron a compararlo con Pelé, con Maradona... No lo endiocemos más, hermano. ¡Ah, bueno! No lo endiocemos más. ¡Ah, Messi es Messi jugando en el Barcelona! ¡Ah, y Messi es Messi jugando en la selección argentina! O sea que queda claro, el número uno es allá con esa camiseta y cuando juega con la selección es uno más. Queda claro, queda claro que Diego... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!